En este video estaremos invadiendo el server de los chinos para exterminar a todos. Participaremos en una pelea clandestina de crías en H4. Nos estaremos reuniendo con varios amigos y seguidores. Terminarán matando a mis amigos y no podré protegerlos. Finalmente nos encontramos con el primer herbívoro de la serie, el Triceratops, o como me gusta decirle, un maldito tanque de guerra, se caracteriza por ser uno de los dinosaurios más fuertes en el juego, haciéndolo capaz de matar a cualquier dinosaurio que se le ponga enfrente. Nos tomará un total de 48 minutos para crecerlo a su etapa adulta. Por suerte aparecimos cerca de H4, zona donde se reúnen todos los herbívoros y como pueden ver, está repleto ahora mismo, por ahí hay un amigo, pero más adelante nos reuniremos con más. Por ahí vi a otro Triceratops bebé y quise pasar a saludarlo de una forma muy normal como cualquier otro jugador haría. Me pidió PVP y lo acepté, no le escribí porque no quería revelar aún mi identidad, le tiré golpes para empezar el PVP y se vienen los huamasos. Unos momentos después. Una eternidad más tarde. Lo de Tone, todos alrededor viendo, parecía una pelea clandestina de crías en H4, son oscuros secretos que se ocultan entre herbívoros. Más adelante, un pollo intentando fumarse a un Triceratops bebé, al final lo terminaron salvando. Volví a hacer un PVP con el otro Triceratops, pero vi como todos los herbívoros corrían hacia la misma dirección, así que fui con ellos para ver un poco de acción. Y efectivamente, habían tres espinos que terminaron matando. Tome altura para ver cómo mataban al último espino. Y voy a bajar con estilo. Joder 10 de 10 esa caída jaja, bueno, ahora voy a tomar mi camino hacia otro lado y paso lo que todos sabemos que iba a asar. Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron, destrozaron a alguien, alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas. Segundo intento gente, espero tener más suerte esta vez. Ya me iba para H4 pero un gali me empezó a atacar, volteé hacia atrás y cuando mire hacia enfrente me tope con una manada de Rex. Quise aplicar la de si no me muevo no me ven, pero atrás de mi mi amigo se andaba dando duro contra el gali, llamaron la atención de los Rex y vinieron hacia nosotros. Me funaron. Tercer intento y empezamos estando cercas de amigos, y justo habían unos Rex con los que se empezaron a pelear, espero ahora si sobrevivir porque si no esto será muy eterno. Grande el Draco siempre limpiando Cerber, justo llegaba un sarco y también lo mandaron con San Pedro. Hasta los pollos aprovechan pa' matarme, no me dejan tranquilo jaja. Justo al frente estaba el Rex que me mató hace un rato. Así que, se fueron a matarlo, gracias por vengarme chavales. A huevo of mama, ya andábamos reunidos varios, creí que así sería más fácil sobrevivir, aprovechamos para comer y después seguir nuestro camino hacia E4. Llegando a E4 éramos aún más herbívoros, algunos sin rebaño cosa de lo cual desconfiaba. Y así era, uno de esos me querían fumar, al final me terminó matando el Draco, y no mataron al que me quería matar jaja, mataron a uno que no era. Ni modo, siguiente intente gente, mi estrategia ahora era crecer lo suficiente como para defenderme un poco y ya después arriesgarme más. Así que me quedé un buen rato por acá donde no viene casi nadie, solo los que tenía de amigos me encontraban. Acá ya estamos de regreso, ya había terminado de invitar a los panas, y vean a ese Triceratops que viene cruzando el lago. Mi instinto animal me decía que era uno de los que me mataron, así que esta vez si lo volveríamos a matar. Le di unos golpes para que me ataque, así los demás lo atacarían a él hasta matarlo. Y efectivamente era él el que me mató al principio, venganza completaba chavales. Ahora si podremos crecer a gusto y sin quien nos esté cazando a cada rato jaja. Después regresamos hasta E4 donde nos reunimos con más gente, solo que había un problema y es, que estaban matando a mis amigos que no venían con herbívoros, y por más que les decía que eran amigos no hacían caso y los mataban. Tocaba matar a esos que no hacían caso. A un amigo se lo quería matar a un herbívoro, así que tocó ayudarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de eso ya no pasó nada interesante, ya no les enseño por qué justo me quedé sin memoria y se cortó el video. Pero les dejo video de cómo invadimos el server de Asia para matar a los chinos, veníamos con una manada muy grande. Literalmente veníamos exterminando todo, ya que esos malditos chinos luego vienen a los servers de América a matar a nuestra gente, les enseñaremos quien manda. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Acá agarramos solo a otro Rex y lo exterminaron Música 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 Después empezó una guerra Grande contra rigas chinos, justo Íbamos a h4 y los topamos, Música No éramos muchos porque los demás Apenas venían de E7, aún así y fuimos a pelear y después me quito para grabar a los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final ganamos sin problema y ya venían llegando los demás. Ya al final matamos a uno más, le rusearon todos jaja.